¡Suscríbete al canal! Dime si cuando te beso en la boca no siente lo mismo o no Me dice que me odia y te ama, pero que me quiere en su cama La verdad yo no comprendo por qué tú quieres renunciar A este amor que tanto tiempo nos ha costado armar No sé si me odia o me ama, pero toda la noche me llama Quiere que le llegue a su casa y que la caliente en su cama No sé si me odia o me ama, pero toda la noche me llama Quiere que le llegue a su casa y que la caliente en su cama No sé por qué te la pasas con mente, baby, de lo que la gente diga Será tal vez que no te importa lo que siento y prefieres lo que digan tus amigas Perdóname si tal vez en algún momento te saqué un reto y eso lo siento Me equivoqué, pero quiero dejarte claro que aunque te ame no soy un juguete La verdad yo no comprendo por qué tú quieres renunciar A este amor que tanto tiempo nos ha costado armar No sé si me odia o me ama, pero toda la noche me llama Quiere que le llegue a su casa y que la caliente en su cama No sé si me odia o me ama, pero toda la noche me llama Quiere que le llegue a su casa y que la caliente en su cama Llevo tiempo dando vueltas y vueltas pensando que pasa por tu cabeza, mi nena Dices que me odias cuando estamos mal, pero cuando estamos bien me tratas fenomenal Y no sé qué es lo que quieres Baby, decídete Si me odias o me amas y cuando lo tengas claro me llama Dime si cuando te beso en la boca no sientes lo mismo, no Me dice que me odia y me ama No sé si me odia o me ama, pero toda la noche me llama Quiere que le llegue a su casa y que la caliente en su cama No sé si me odia o me ama, pero toda la noche me llama Quiere que le llegue a su casa y que la caliente en su cama Andrés F, dime los cejas J, 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 D, D1 Siente el ritmo 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 Gracias por ver el video.